El club de béisbol cañeros de los mochis cede los derechos definitivos del infil Juan Carlos Gamboa Arguelles al club de béisbol yaquis de Obregón para la temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico. El oriundo de los mochis, Sinaloa tuvo una sobresaliente actuación la campaña pasada con la organización de cañeros, donde participó en 52 encuentros, conectando 42 imparables, 5 cuadrangulares, anotando en 19 ocasiones e impulsando 18 rayitas para un promedio debateo de 255 AVG. Actualmente Juan Carlos Japer Gamboa se encuentra con los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Béisbol donde en el último torneo jugó en 35 partidos donde bateó para 299, remolcó un total de 31 carreras, recibió 22 bases por bolas y fue ponchado en 11 ocasiones. A cambio, cañeros de los mochis recibe al pitcher derecho, el sonorense Daniel Duarte, el cual también tuvo actividad la pasada temporada con la tribu obregonense. Duarte vio acción en 22 duelo con Yaquis como relevo, donde alcanzó dos victorias y una efectividad de 4,82 era, además de este cambio, el club Yaquis cede su primera selección al Club Cañeros de los Mochis en el Draft 2018, para elegir a jugadores mexicanos, evento el cual se llevará a cabo este próximo jueves 19 de julio en Hermosillo, Sonora. En esta nota, cañeros de los Mochis Yaquis de Ciudad Obregón Liga Mexicana del Pacífico.